por los vídeos decía que queremos graficar por ejemplo esta función para repasar un poco la teoría de una clase que ya se aprobó mm 110 matemática uno llama de ser esa m 110 donde deberían haber por lo menos o creo que no abarca el contenido hasta ahí esto aparecía en una guía creo que apareció este este un ejercicio parecido a esto y ahí por lo menos si lo así en la guía si aparecía en la guía está pública obligado a investigarlo y aquí pretendo hacer un pequeño repaso de esta gráfica de manera de manera sencilla lo más sencillo que se pueda de manera ligera y este mismo criterio se aplicará para funciones cualquiera donde el argumento sea no sea necesariamente cuadrático puede ser racional o alguna expresión extraña y les decía también que quiero repasar también un poquito un ejercicio que lleve por lo menos una función seno inverso estamos hablando de área entre curvas que lleve por lo menos en la menos 1 de x esto es para con el fin de repasar un poco lo de otra clase que se llevó que es mm 111 y aprobaron ustedes aprovechamos dos cosas con la diferencia que si ustedes dicen que ya no tienen problemas en esto yo lo hago de un gráfico de manera directa igual que éste si no tienen problemas yo lo hago bien sólo no hay conflicto y no me dedico a explicar nada sólo sencillamente a todo el protocolo que ustedes me ayudan y lo terminamos entonces vamos a empezar queremos hablar un poquito de entre curvas no vamos a trabar aquí muy sucia hasta la pantalla vamos a llevarnos el primer ejercicio el ejercicio número 13 y lo vamos a modificar les decía un poquito las preguntas las tesis me lo llevo a una página aparte por aquí para resolver de manera un poquito más elegante poco más elegante entonces lo que me piden es hallar yo dije que iba a modificar la pregunta el problema original nos pide calcular el área de la región del plano limitada por esta por esta curva y el eje de las x o x dicen es el eje x en qué consistía el proceso pues en graficar si no tengo la idea gráfica es imposible saber qué región en la que queda cotada y donde me lo piden y la función dada es f de x igual al valor absoluto en este caso una función polinómica cuadrática menos 4 x estoy escribiendo así que porque este la primera este lápiz me me pone los garabatos que yo no escribo me toca levantarlo bastante para que se vea más o menos bien entonces todo arrancaría con esa gráfica sabe sabe sabrían cómo graficar esto todos ninguna pregunta y está claro otra vez otra vez confirme que no entendí lo que me dijeron que sí todavía no entiendo lo que me dicen si no yo lo grafico bien solo y no digo nada si grafico lo muestro explico explique eso es la respuesta explico correcto entonces sí vean qué es lo que vamos a hacer y después voy a ir haciendo las conclusiones lo primero que voy a graficar es el argumento vaya voy a graficar el argumento como que no llevar a barras hay varias formas de hacerlo van a ver ustedes que facilita la lógica que vamos a aplicar entonces si eso no llevar a barras no habría ningún problema con ojos cerrados se graficaría entonces voy a empezar con eso voy a tomar la función del argumento y por último aplico el valor absoluto ahí van a ver ustedes en qué consiste el valor absoluto aplicado a una función sin llevar parámetros afuera solo la función nada más así que es claro que voy a salirme un poco voy a graficar y igual a x cuadrado mira que me puso a barra eso es lo que me está poniendo este lápiz no lo levanto bien me pone esa barra que parece media y como no soy tan tan de pocas pulgas la cólera x tengo que estar levantando el lápiz bastante cuadrado estuve revisando la sensibilidad y aunque la quite sigue poniendo más cosas tengo que levantar bien el lápiz para que no esté escribiendo como del niño de primer grado venga ahí está pues es claro que esto por lo conocido de 110 es una parábola que abre hacia arriba donde se necesitaban algunos datos para hacer la gráfica una información primero la gráfica debe ser de esta forma con eso empezaría yo creo que ahí no necesito explicar mucho pero sabiendo la forma tengo que ubicarla en el plano porque el referencial es el plano cartesiano para ello uno de los procesos era encontrar intersecto en y que siempre va a tener uno empezaba siempre con lo fácil pero para eso siempre era la definición pues hay que hacer x igual a igual a cuánto cero pero hable más fuerte que está dormido entonces escribo f de cero que sólo sabemos en cálculos se escriben siempre las imágenes y al evaluar como es polinómica sustituir aquí se vuelve cero se vuelve cero me queda tres es decir que le intersecta en y estoy mostrando todo debería ser cero pongamos punto y coma aquí que no sea un solo molote coma tres ya está pasa por tres ahora viene algo más en 110 lo acostumbraban a usted utilizar los intersectos en x no es recomendable los intersectos en x sólo es cuando se necesitan una parábola se puede graficar sólo con el intersecto en y con el vértice y el eje de simetría suficiente y si el vértice y el intersecto en y es el mismo un punto más los intersectos en x sólo se calculan sólo se toman cuando se necesitan cuando es necesario realmente pero lo que sí es obligatorio es el vértice y el vértice no lo voy a calcular con la teoría de 110 quisiera recordar que la teoría de 110 decía que si la función es polinómica la primera componente del vértice se calculaba puede usarlo como opuesto debe sobre dos a se acuerdan y la segunda componente del vértice teoría de 110 se calculaba como la función evaluada en la equis del vértice no la imagen y van las barras miren la cólera entonces esto era teoría de 110 pues yo quiero calcular este intersecto con teoría de cálculo yo no sé si lo mencioné en alguna de las clases por qué porque teoría de cálculo pues a la derivada quisiera recordar por qué voy a usar la derivada de que de repente no se la había ocurrido si no les no lo dije antes no se había ocurrido nunca resulta ser que si es una parábola en el vértice siempre habrá una recta horizontal que es la tangente y esa tangente lo que contactará obligatoriamente es el vértice no importa si abre hacia arriba abre hacia abajo entonces para encontrar la primera componente del vértice puedo usar esto que es teoría antigua pero muy lenta mucho trabajo sin embargo lo que voy a utilizar es la derivada voy a tomar la ye no me llame eso voy a quitar esa vez que voy a poner le llame y estoy hablando de éste estoy hablando de la parábola porque frx lo estoy llamando cuando iba a barra entonces voy a tomar de prima para que mire usted que tiene sentido y prima y el prima sería igual a cuánto 2x menos 4 2x menos 4 yo no sé si les ha gustado esta clase de cálculo bonita y es más fácil que las otras y como sé que la recta tangente que pasa por el vértice horizontal voy a igualar a cero con ese encuentro la primera componente del vértice necesito el punto del arroz de la curva donde la recta tangente es horizontal ese es el vértice obligatoriamente por definición entonces igual de hacer y cuánto le da eso es decir despeje para equivo x igual a 22 22 positivo negativo positivo si lo hace con este con esta fórmula también llega que x del vértice 2 o puede probar pero mire que facilite con la teoría de cálculo porque sé que hay la tangente horizontal entonces lo daría igual a hacer y tengo la equis para la y es no hay forma la y es que hay que encontrar y micrófono para encontrar la componente del vértice tengo que evaluar en dos la función a esto si vale 2 este 4 esto sería menos 8 sumado 4 sería menos 4 sumado 3 calcúlame el resultado cuánto da eso ya les puede hacer por simple infección puede sustituir lo hace chiquita la función en toda eso negativo siempre traten de confirmar porque a veces no se equivoca entonces tengo la información el intersecto en ya un resumen ya está calculado sería 0,3 creo que era el vértice es dos coma menos uno y sé que es concava arriba concava arriba que era lo que se le pedía ya en 111 déjenme la concavidad pues sólo sabemos de largo arriba con esto ya puedo graficar note que no tengo los intersectos en x no los tengo pero a ver usted cómo es graficado voy a borrar esto ya no no lo necesito en teñe voy a dejarlo mejor me voy a llevar esto para otro lado a ver si puedo no me va a dejar voy a borrar borremos no pasa nada muy chiquito es el borrador usemos los gigantes voy a borrar toda esta parte aquí ya tengo el resumen allá ya vieron cómo es aquel vértice que con teoría de cálculo uno es más fácil hallar el vértice facilísimo y voy a graficar aquí para graficar como siempre voy a necesitar el plano cartesiano además recuerden que es un área la que me piden voy a poner el eje x color tengo verde voy a ponerlo un bosquejo ligero no tampoco es una maravilla la que va a hacer el vértice en qué cuadro estaría porque voy a poner el eje y de repente lo pongo en un lugar inadecuado la gráfica macar toda churuncuyas el cuadrante es el vértice en el cuarto cuarto cuadrante entonces voy a poner voy a poner el eje aquí mi el eje y para eso me sirve determinar en qué cuadrante está ahí más o menos y empiezo graficando el vértice dice color negro cuando equivale 2 de aquí a ojo de buen cubero llevarle menos uno supongo esa que está aquí el verde estaría aquí sé que es concava hacia arriba seguro que tiene dos intersectos x no calculado y pasa por ya en el punto 3 digamos que esta distancia 2 por aquí pongamos 3 a ojo de buen cubero también y el eje de simetría lo voy a dibujar el eje de matriz el ocupo lo voy a poner en color verde a tengo azul lo voy a poner aunque parece después le voy a borrar una parte voy a ver si me queda bien ese por aquí digamos que pasa por aquí el eje de metrías este inventado adoptando pero me parece y le voy a lo voy a poner punteado porque eso es lo que se recordaba que la de simetría no es parte de la gráfica sino que sencillamente es una recta que pasa por el vértice paralela la ley así va bien lo que ha ocurrido y por él les decía que no se necesitan los intersectos en x de repente a usted cuando llegó la clase le decía nada el intersecto en x pero el profesor nunca les dijo menos obligatorio eso en eso se puede enredar como sabemos nosotros que esa red esa parábola es simétrica respecto a la simetría más o menos activa qué significa que para graficar la basta con tener la idea de una de las ramas puede ser la derecha o la izquierda en este caso yo puedo graficar la rama izquierda porque sé que pasa por tres más o menos así ven y la otra la obtengo por simetría por proyecciones voy a tratar de dibujar la sea más malzada la gráfica de color tengo tengo color rojo de usar si el rojo está bien la rama más o menos vendría así pero que me salga más o menos vendría así una parábola parecido a esto esta sería la rama izquierda pero aquí está totalmente al aire lápiz que sea bonita y para la simetría basta con un punto podría hacer este punto de aquí la distancia que está a la izquierda al pasar este punto por aquí en el eje x a esta distancia estaría al otro lado el otro punto y con ese suficiente para hacer el resto de la gráfica de la parábola aquí ya tendría por lo menos la noción de la parábola completa esos interceptos en x y los necesitará entonces los cálculos pero la gráfica ya está hecha yo sólo sé que esos son interceptos en x ok entonces hasta ahorita lo que hemos graficado y voy a salir al color verde otra vez es esta función la del argumento que es lo que hace el valor absoluto recordemos la definición que sabíamos del valor absoluto por definición es decir que esta definición no hay que olvidarla nunca decir que tenía dos opciones uno era x que el argumento y el otro lo opuesto x que siempre lo explicamos en línea teoría límite aquí era cuando el argumento es en el caso el x mayor o igual que cero esta cosa que da cólera porque le pone esta barra de esa barra que estoy hablando y la otra condición era que era ese si el argumento era menor que cero eso lo que conocían en otras palabras decía que si un número es positivo o cero estoy hablando de este entonces las barras o los eliminan no hacen ningún efecto pues la barra como cuando usted dice el valor absoluto de 2 a ese usted que este es mayor o igual que cero entonces lo quita las barras no está haciendo nada el valor absoluto pero contrario cuando era negativo las cosas cambiaban era menos 3 por ejemplo que dice si es negativo entonces haga dos cosas quita la barra y tome lo opuesto este opuesto que está aquí voy a verlo con la gráfica ok pero este era cuando hablamos de un valor de un x en r es decir en la recta real la recta real que por lo general uno la hace horizontal del eje x pues aquí ahora el valor absoluto lo estoy aplicando a una y esta cosa que está aquí es un gemio y aquí lo tengo pues ya no estoy hablando de valor absoluto en este eje que se llama x vea la lógica que va a tener sino que el valor absoluto está aplicando para algo que está sobre el eje de la yes entonces este es lo mismo que tener y lo digo lo escribo valor absoluto de yes ya no de x aunque sigue siendo número real pero estoy hablando de este eje que es aquí de este vertical que significa que si la y es positiva entonces el valor absoluto no tiene ningún significado y que significa y es positivo que la gráfica esté sobre el eje x aquí están los y positivos si la gráfica está sobre el eje x no tiene ningún efecto del valor absoluto se queda tal y como está como en estas dos ramas esta rama la forma no va a cambiar en nada se queda aquí hasta aquí y se queda ya porque eso es mayor o igual que 0 0 y igual a 0 significa el eje x es decir que esta gráfica a partir del intersecto en el que hacia arriba las dos ramas esas se quedan intacta porque la definición diría entonces y y y si y es mayor o igual que 0 y en el otro caso cuidado es el opuesto de y cuando y sea negativo vea lo que estoy haciendo a pero y es negativo en esta porción está el eje y en la parte negativa del eje y es decir la gráfica que está por debajo del eje x pues que significa y es negativo esa es la que va a estar sujeta al valor absoluto pero que hace el valor absoluto lo que hace es tomar y cambiar el signo de la y y es negativo si este y es negativo que significa cuando le cambia el signo le pone el signo menos como por ejemplo esto dice que el valor absoluto de menos 3 debería ser menos 3 y una barra pero hay que cambiar el signo cuando usted hace eso transformaría el número de negativo a positivo pues lo mismo haría aquí sería pasaría de ser menos 3 por ejemplo a 3 eso se miraría en el plano cartesiano así que pasa si yo tengo que la imagen es menos 1 por ejemplo para este punto la imagen es menos 1 su valor absoluto se pasa para arriba es decir que lo que está tomando un simétrico respecto al eje x para este menos 1 del vértice aquí estoy aquí estoy aquí el simétrico estaría a la misma distancia arriba pero la coordenada pasaría a ser 1 eso se llama simétrico por lo tanto este punto lo muevo de aquí hacia arriba a la misma distancia eso se llama simétrico ya tengo el vértice que estaba en la parte negativa para un y negativo en la parte positiva y lo mismo haré con todos estos puntos esto hay que pasarlo para arriba para arriba y la gráfica conserva la forma como que se da vuelta más o menos la gráfica es así más o menos la gráfica es así y se quita la que está abajo ese es el efecto del valor absoluto es decir que se aplique este criterio que yo le estoy mencionando no tendría problema con graficar valor absoluto de funciones porque si usted sabe graficar el argumento se terminó esto quítelo porque si lo dejan de función normalmente uno lo deja apunteado para que se dé cuenta que estuvo vea usted ese punto lo va a quitar también cuando puede estar entonces ahora sí tengo la gráfica y es un método que no necesito tanto criterio estar con tablas se puede hacer de varias formas la gráfica nuestra entonces estará compuesto por esta parte en rojo por esta parte en verde y por esta parte en rojo si aquí el problema original decía calcular el área limitada por la curva y el eje x quiere decir que la región acotada sólo sería esto sería la integral desde este punto a este punto no lo tengo entonces sí me tocaría ir a calcular los intersectos en x pero esta vez los calculo porque los necesito para graficar está hecha ese tiempo yo entiendo 10 por ejemplo cuando les explicaba esto cuando les explico yo no lo someto a estar calculando intersectos les muestro cómo se hacen pero no lo necesita y depende de usted si lo quiere seguir usando siempre pero para graficar funciona en realidad uno no necesita esta función de baja sencilla entonces como sé que voy a integrar y los límites de integración estarían aquí necesito los intersectos en x entonces si lo voy a calcular ahora me tomando a los intersectos pero sé por qué entonces intersecto en x y aquí si me ayudan ustedes ya no lo voy a hacer yo me ayudan ustedes sabemos que por definición es cuando lleva de cero entonces de me resuelve esa ecuación y de menos resultados cuánto vale x está claro que van a ser 2 y los dos van a ser positivos en una gráfica a menos que esté mal hecha la gráfica y que esta rama se abra tanto y venga hasta aquí si lo voy a llenar hasta aquí el intersecto en y nos daría 3 si hace esto para que tengo un intersecto en x negativo es decir que está esta parábola bien ancha pasaría por un ya negativo dice que pasa por 3 al pasar por 13 que este es positivo pero como el simétrico está a la misma distancia a partir de la simetría esta longitud y esta longitud son congruentes me doy cuenta que obligatoriamente los 2 y x los 2 x que voy a tener son positivos calcúlemelo vaya a los cálculos usted para terminar el ejercicio lo voy a cambiar yo le dije que la vida va a cambiar venga pues déme los intersectos calcúlemelo lo espero igual a 3 y x igual a 1 excelente 3 y 1 1 puedo darme cuenta facilito que si este es 3 y este es 1 el punto medio de 2 que es el vértice con solo este que encontró que era 1 a este sería la s2 le resto 1 y a ese 2 le sumo 1 porque la distancia que lo separe es la misma con solo que tenga este puedo ya saber cuál es el otro basta en algunos exámenes que acostumbra darle un intersecto en x de repente le digo sabiendo que un intersecto en x es 1 entonces con la coordenada del verde usted dice bueno si para que sea uno que dice a 2 a al 2 que es el verde y le resté 1 pero para llegar al otro al 2 que es el centro de la gráfica súmele 1 que es el 3 entonces le pongo 1 ya me lo dieron y le pongo 3 me puedo ayudar de un montón de cosas que de repente no se ocurrían antes y ahora como es cálculo se puede hablar de cosas más elegantes lo que pasa que no hay muchas chances para decir esto excepto que desde aquí venga pues aquí tendría la gráfica entonces la integral sería directamente de menos desde 1 hasta 3 una sola integral con representante vertical de esta curva excepto que esta curva así que saber cuál va a poner y quiere resolver este primero hagamos el que plantean ellos y luego lo modificó para que lo hagan en la casa o lo hacemos aquí ustedes me dirán entonces voy a resolver ese borro y voy a quitar esto ya tengo todo en la gráfica voy a quitar esto ya tengo todo en la gráfica venga entonces seguro que si me piden el arte lo voy a colorear con eso debería empezar coloreando siempre que colorear la tele colores para saber dónde está lo que busca esa debe ser una región acotada entonces y voy a usar representante vertical suficiente en ese pequeño aquí como lo hemos mostrado siempre para recordar que está integrales aquí estaría el de x va a estar en x entonces digo el área tal y como me la piden sería la integral desde 1 hasta hasta 3 hasta 3 de quien va digo yo perfecto va a estar con variable x pero sé que es una resta recuerda en la altura cómo se calculaba quién es la función cómo se llama la función que está en la parte de arriba eso se pone bueno entonces para eso me voy a venir al valor absoluto recordemos que esta y que están aquí se pueden escribir así lo puedo hacer también con variaciones lo voy a mostrar con variación cuando hablo de esta y recuerden que el valor absoluto se le está aplicando a esta y este es el y que estoy mencionando dice este es el que estoy llamando y que cuando está sobre el eje x el y se queda intacto es decir que se copia esta expresión pero cuando estamos hablando de valores negativos que recuerden que esto estaba en la parte de abajo y para subirlo fue necesario aplicar el valor absoluto que va a ser con el argumento usted tome lo opuesto es decir que el argumento original para esta parte de aquí el argumento original se llama x cuadrado menos 4 x más 3 es el original sin aplicar en la barra porque ahí hay problemas en negativo pero dice la teoría lo que estoy viendo es que es ayer le voy a cambiar el signo entonces pongo el menos afuera pues lo ven es decir que el que voy a poner aquí esta expresión tomó la ecuación hasta puedo poner el nombre de esta ecuación que representa eso que está en verde sería menos en ese caso y que sería x cuadrado lo puedo simplificar el signo también menos 4 veces x más 3 ese sería el de arriba y esta de aquí por si las necesita la función sigue siendo esta misma si necesitar usted esa función la que está en el rojo es la y es decir este intacto entonces aquí escribiría si quiere puedo simplificar esto simplificado esto sería igual a empiezo con menos x cuadrado lo puedo indicar en la integral también más 4 x menos 3 pues lo puedo poner aquí es decir la función que está arriba en ese caso es menos x cuadrado menos 4 x lo puedo poner para que se note ahí más 3 cierro paréntesis y la función que está abajo es el eje de las x que implica y igual a 0 entonces digo menos 0 por esta sería el planteamiento de la integral que calcula el área después de en contra de valor ya lo tendría pero yo quiero cambiar la hipótesis es decir voy a cambiar aquí la teoría le voy a pedir que calcule siempre en la región limita la del área comprendida entre la región limitada por esa curva como antes el eje x y las rectas verticales cámbielo escriba las rectas verticales verticales no necesariamente tengo que decir rectas x igual a menos 3 coma x igual a 3 esas son rectas verticales quiere decir entonces que por aquí voy a poner los 4 mejor que ya tengo 3 ahí menos 4 voy a dejar menos 3 a la izquierda y aquí voy a poner 4 para que no llegue hasta aquí entonces el menos 3 estaría aquí digamos aproximadamente el menos 3 y el 4 estaría por allá abajo de buen cubero y esas rectas verticales voy a usar color negro se miraría así una recta vertical se miraría así por aquí va a venir a contactar la gráfica y esta recta vertical si no abro un poquito más la parábola vendría a contactar la gráfica aquí y el área que me piden ya no sólo es aquella si tengo que calcular esta porque también se incluiría esta esta zona estaría esto estaría esto y estaría esto y estaría esto entonces esta parte media ya está es esta sólo la simplificó la que me faltaría serían estas también puedo usar representantes verticales con toda confianza su representante vertical aquí sería este con otro color siempre para poner una integral planteada en x la curva superior es lo que está en rojo pero lo que está en rojo como se escribe dice que y porque está sobre el eje y es decir que sería esto que está adentro sin hacerle ningún cambio para esta lo mismo está otro otro representante vertical otro integral la función de arriba sigue siendo lo que está en rojo eso que está en rojo es esto sin la barra y la integral se plantearía así ya el área total se plantearía así total sólo el planteamiento sería la primera integral para la primera parte iría de menos 3 hasta 1 hasta 1 de quién de la función que está arriba pero ya sé que es el argumento porque es positivo por x cuadrado menos 4 x más 3 todo veces de x esto me resuelve esta área la otra la agrego voy a poner a sub 1 más a sub 1 y es área y ya la tengo más me faltaría la última la integral de 3 a 4 de 3 a 4 de quién recuerden que aquí la función superior es la que está en rojo y la que está abajo es cero por eso no lo pongo aquí y un solo en esta otra la función superior sigue siendo la cuadrática que está en el argumento que es x cuadrado menos 4 x más 3 y la que está abajo es cero siempre ya igual cero no lo pongo pues esto que está aquí me reserva el área sólo me tocaría calcular esas integrales hacer todas las operaciones y atender el área correspondiente a esta función y la región acotada por el eje x y estas rectas verticales que yo le di puedo quitarlo de rectas verticales puedo poner nada más y x igual a 3 y 4 entonces la región que se queda acotada es esta pero es importante recordar la grafica entonces hemos recordado que para graficar una función que lleva barras lo que hay que hacer es graficarla sin barras primero y después pasarlo lo que está debajo del eje x a la parte superior con misma forma porque ya más simétrico con respecto al eje x y ahí lo tendría con eso termino ese ejercicio que les decía que quería mostrar espero que ahí ya no haya problema voy a buscar otro señor podría resolverme algunas dudas que tengo de la guía antes de que se acabe la clase este si quiere vamos a ir a abandonarlo no miramos entonces nada de lo que es la función seno inverso venga la guía que por ejemplo en la segunda parte de la parte esto esto si el ejercicio 3 que no 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 haya como arrancarlo perfecto venga me voy a llevar el 3 3 de aquí no me lleve otro otro ahí 3 y me lo llevo para una nueva página aquí estamos a grandes rasgos y que hacer la idea es que hay que hacer entonces dice hipótesis la buena la pregunta de si valía la pena salirse hipótesis me dicen que la integral de esto que está aquí es menos 1 dado además otra condición verdadera es que la integral desde 1 hasta menos 2 de eso es menos 4 con estas hipótesis determinar la determine la integral desde menos 2 a 2 son simétricos de menos 2 en x al lado izquierdo de 0 hasta 2 a la derecha de la resta de f de x menos e de x de x si además por hipótesis porque aquí es tesis aquí es hipótesis se sabe que f de x es una función par hay que aplicar las propiedades de pares y g de menos x igual a menos g de x esto es sinónimo de decir que g es impar esto sería impar la imagen es igual a menos entonces significa que tiene dos funciones por una parte la f es par y la g con esta hipótesis es impar excelente entonces vamos a arrancar si quiere puedo arrancar primero viendo que es la integral que me piden aquí me están pidiendo la integral de menos 2 a 2 y esto es una suma la integral de una suma la puedo separar es la integral desde menos 2 hasta 2 ¿de quién? de f de x que es par cumple propiedades ya está esta ya está esta menos la integral de menos 2 hasta 2 de g de x que es impar eso de impar me toca sacarlo me toca sacarlo aquí me falta el d de x y aquí me falta el d de x voy a poner aquí conclusiones de las hipótesis por una parte me dicen explícitamente que f de x es par y con esto lo que estoy diciendo es que g de x es impar con las propiedades g de x impar entonces si g de x es impar estoy integrando en los simétricos esta integral debe ser cero decía la teoría que la integral desde menos a hasta a de f de x de x es cero cuando este impar las propiedades es decir que son las propiedades esta integral ya la tengo por lo tanto de eso solo me queda la integral desde menos 2 hasta 2 de una función par que a su vez por las propiedades me da lo mismo ponerla como dos veces la integral de 0 a 2 de f de x de x o dos veces la integral desde menos 2 que es lo mismo que decir también aunque la teoría solo lo dice así como un simétrico puedo poner también dos veces la integral desde menos 2 hasta 0 de f de x recuerde que es par y lo que lo que queda es la mitad de la de la área a la izquierda de 0 y la mitad a la derecha usted puede tomar la que queda a la derecha de 0 de 0 a 2 que es la mitad y la multiplica por 2 o toma la otra pues toma la que queda a la izquierda de menos 2 a 0 y lo multiplica por 2 cualquiera de estas dos le sirve en el fondo lo que necesita entonces es esa integral de 0 a 2 de la función f de x ahora viene aquí las hipótesis que no he utilizado para qué me sirve eso primero voy a pegar una simplificada aquí allá ya me dicen algo que es la integral de 1 a 2 aquí también tengo que aplicar propiedades entonces voy a escribir la primera integral ya dejo esta parte puedo usar esto para calcular esa integral puedo usar esto ocupo la integral de 0 a 2 de f que no la tengo porque me hablan un montón de cosas allá o puedo usar esta que ocupo la integral de menos 2 a 0 cualquiera de las dos y multiplico por 2 la primera hipótesis dice como es la integral otra vez de 0 a 1 de una suma es decir va a ser la integral de esto más la integral de esto y todo eso lo voy a igualar a menos 1 es decir que me va a formar una ecuación para hacer algún despeje empezaría así es la integral la primera parte la hago en verde va de 0 a 1 de la primera parte que es un producto la constante la puedo sacar de la integral entonces pongo un medio afuera propiedades y adentro dejo f de menos x pero como es par nosotros sabemos que f menos x igual a f de x por ser par entonces aquí pongo f de x y le agregó el de x la primera integral ya tengo una para esta más la integral desde 0 a 1 de quien de la unidad en ese caso sería el de x 0 a 1 1 pero sabemos por hipótesis que eso es menos 1 entonces esta integral hay que hacerla y va a dar un número esta integral va a dar un número la hago aparte es decir que al final me acaba una ecuación con integral de f de x esta la voy a despejar lamentablemente x dice de 0 a 1 no dice de 0 a 2 no dice de menos 2 a 0 pero apenas estoy usando la primera parte porque después está esta sigo entonces como calculamos la integral desde 0 a 1 de d de x primero integro esto como el de x creo que debería ser voy a plantearlo aquí sería de 0 a 1 de d de x primero la integral indefinida y después evalúo ¿cuánto da la integral indefinida de eso? integral indefinida quitando el 0 y el 1 x ahora evalúe sería el límite superior que es 1 restado el límite inferior en x 0 ¿cuánto da eso? 1 1 entonces digo bueno todo esto da 1 excelente este 1 lo puedo pasar al otro lado porque es ecuación y este 1 medio lo puedo pasar multiplicando al otro lado también entonces escribo la integral de 0 hasta 1 de f de x de x de x ya despejado sería igual este 1 al pasarlo por allá se vuelve negativo 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 que pero ya debe ser la operación negativo 2 negativo 2 es menos 2 y este medio que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando ¿cuánto da eso? negativo 1 negativo 4 negativo 4 pero le pasa multiplicando ya tenía 2 y pasa otro 2 acaba de encontrar que la integral de 0 a 1 es menos 4 es decir esta integral de repente la puedo partir si fuera posible de 0 a 2 de f de x de de x ya tengo una la puedo partir como la integral de 0 a 1 de f de x de de x si es que fuera posible más la integral de 1 a 2 de f de x eso ya me suena no sé si me va a servir pero si pues lo puedo hacer porque ya tengo la porción de integración de 0 a 1 que es menos 4 entonces aquí lo dejo esto es lo que estoy pensándolo nada más no estoy trabajándolo y no estoy pensándolo porque estoy pensándolo porque hay una hipótesis más que no he utilizado borro esto borro esto borro esto porque era recordar si era par o impar ya no lo ocupo buen ejercicio entonces el otro hecho es que por hipótesis donde estoy con borrador por hipótesis me dice que esta integral ya también la conozco excepto que los límites de integración están escrito en un orden que yo no esperaba es decir el límite inferior está arriba y el superior está abajo escribamosla de manera usual entonces esta integral también se puede escribir así el número más pequeño es 2 lo pongo aquí y el más grande es 1 lo pongo allá esta es la forma usual y aquí sería f de x pero cuál es el efecto al permutar los límites de integración sabe que ese es igual a menos 4 cuál es el efecto en un integral cuando se permuta los límites de integración permutar es cambiarlo color verde qué pasaba aquí le ha multiplicado por un menos correcto sí entonces pasa este signo menos al otro lado eso quiere decir que tiene la integral ya más clara es la integral de menos 2 hasta 1 de menos 2 hasta 1 y este signo lo paso me falta f de x f de x juego de propiedades igual a cuánto 4 4 positivo 4 positivo entonces lo tengo casi es este casi es este pero aquí dice menos 2 hasta 1 lástima que no es 0 si fuera aquí 0 ya lo tendría y lo multiplico por 2 si lo ve entonces voy a marcar también esto porque hay que jugar con esto y lo voy a ver así como una especie de segmento para ver si lo puedo entender bien aquí vengo con el segmento horizontal verdad para ver los límites de integración en el eje x porque lo estoy integrando de manera vertical recuerde que la integral está en x me dicen lo original que integre que encuentre la integral desde menos 2 hasta 2 por aquí está 0 ya tengo una porción de 0 a 1 digamos 1 esta ya la conozco el valor de esa integral en la curva ese valor me dice que es menos 4 para esto y la otra que tengo es de menos 2 hasta 1 es decir desde aquí hasta allá correcto y yo lo que quiero es o la integral de 0 a 2 para sustituir y multiplicar por 2 o la integral de menos 2 a 0 eso necesito para una función este es el eje y aquí va a estar el eje y recordémoslo para una función f que es par porque sólo quedé con f recuerden que ahorita ya no el g no lo vuelvo a usar para nada desapareció venga entonces le pregunto a ver cómo andamos es posible calcular la integral de 0 a 2 con eso que tengo con eso que tengo vamos a ver ya lo voy a ya lo voy a que lo interrumpí permítame poner los colores aquí sabe que de aquí hasta allá es menos 4 aquí está de 0 aquí está de menos 2 a 1 sabe que este es menos 4 pero sabe también que este pedacito que está aquí es 4 es otra vez es 4 de menos 2 a 1 4 no menos 4 y el signo menos 4 4 estamos mal aquí 4 gracias lo dije pero no lo paseo menos y como era menos 4 pasa 4 con riesgo ahí por si no no se no me ha fijado que me ha fijado que lo dije bien este menos al pasarlo al otro lado que era menos 4 este entonces me daba 4 aquí lo tengo bien no aquí está bien ya que lo estaba viendo de aquí ya con el signo menos quitado de ahí ese es 4 este es 4 verdad y el otro que era de 0 a 1 por aquí lo tengo que es menos 4 lo tengo con la condición sabiendo que F es par qué quiere decir que si de 0 a 1 es menos 4 entonces aquí toma el simétrico como es simétrica cuánto valdría aquí de 0 a de menos 1 a 0 quiero recordarles que estoy hablando de áreas cuánto 4 no el 4 de aquí hasta allá si pero de 0 a 1 vale menos 4 si de 0 a 1 es menos 4 pero como son congruentes que pongo ahí menos 4 correcto recuerda que el área es congruente estoy hablándolo comparativamente para que vean las distancias son áreas en realidad o son son medidas de repente no están áreas menos 4 son integrales definidas pues no son áreas son integrales definidas porque el área no debería ser negativa entonces son integrales definidas por lo tanto qué es lo que voy a hacer si quiero la integral de 0 a menos 2 aquí ve qué hago que a esta porción que a esta porción que está aquí le voy a quitar esta porción y esta porción cuánto es menos 4 que haría entonces que la integral de menos 2 a 0 sería primero el 4 que sería de menos de f de x permítame espérense que estoy todo mal hablando pensando en la cabeza estoy bien pero escribiendo pésimo no estoy escribiendo lo que corresponde esto va a ser de aquí hasta aquí que es 4 pero le debo restar quitarle el menos 4 estamos de aquí hasta allá es 4 y restéle este pedazo pero ese pedazo es menos 4 se escribe así que llegamos a la conclusión de esto que esto es 8 por lo tanto la integral de menos 2 a 0 es 8 es 6 también y se multiplica por 2 correcto este es 8 ahora multiplicado por 2 16 es la integral no es área no tiene nada que ver con área a 16 que es el que está aquí lo ven excelente bonito ejercicio para utilizar hipótesis hipótesis propiedades y demás entonces ahí tienen ejercicio resuelto licenciado sí señor fíjese que los compañeros y yo nos estábamos preguntando si podríamos ver la hora o cambiar el día para entregar la guía por favor no porque eso es crítico déjeme verlo porque recuerden que tengo que entregar notas tengo que entregar notas y hay que revisar lo más rápido que se pueda eso porque hay compañeros que van a reposición y entre más tarde en tener la nota menos tiempo tendrás estar estudiando porque no sabes si va a salir va a tener problemas o no entonces el parcial 3 no es recomendable hacer ningún tipo de cambios con respecto a la programación a pesar de que el examen es este de repente el que no tiene problema que no va a venir a reposición no le perjudica en nada el problema va a ser para el que venga a reposición y no sabe si va a venir o no porque no sabe cómo la va a ir en el cuarto parcial y para saber cuál es la nota entonces necesita tener la tarea y el examen completo de ahí donde viene que no se recomienda mover nada más que todo por lo que van a venir a reposición y la hora hasta las 11.59 por ejemplo ¿de qué me habla? de la guía siempre el mismo día pero hasta más tarde la hora ah ok me está matando a mí para que revise a la carrera después decir que si usted es beneficio me mata a mí yo recuerdo que tengo que revisar la guía una por una o sea te lo pedimos solamente si usted puede ¿verdad? si en un caso no puede no hay ningún problema claro yo sé que yo la he ordenado yo pero también hay que ser político no se puede decir no solo para que vean la posibilidad quién es de querer o no querer entonces así ve el examen se hace el 23 lo que no queremos es perjudicar a los de a los de que van a reposición pues todo el problema está por reposición de los compañeros que van a venir pasaría el 30 sabemos que es una semana semana así entonces si el examen lo hacen el 30 que es un viernes ahí me tocaría empezar a revisar el sábado o el domingo entonces sí creo que lo puedo cambiar por lo menos la hora hasta qué horas está ahí si no recuerdo mal a la una de la tarde déjeme parar el vídeo déjeme retener el vídeo permítame voy a salir de aquí para parar el parar el vídeo fíjese porque ya no tiene sentido en el vídeo en el vídeo en el vídeo lo que está listo de la tarde